por esta pieza que aunque no la tengo terminada pero un poquito para que veáis veis que aquí se generan arrugas que es lo normal que suele pasar cuando cuando se trabaja porque las tensiones y todo van cambiando bien desde lo que se trata es de es de dejarlo más planito nunca 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 debe tocar la plancha la lana vale en este caso son lanas regulares y no hay ningún problema pero si por ejemplo planchar es encima de todos estos madroños al final se aplastaría y la gracia de la prenda pues se iría a la porra bien entonces simplemente de manera manual asentamos un poco y le damos muchísimo 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 vapor sin tocarla sin tocar la prenda bien de vapor un golpe primero simplemente para que se vaya impreglando lo que es la hebra con un poquito del vapor vale y ahora siempre lo trabajaremos de manera manual iremos asentándolo lógicamente quitando la plancha porque si no se nos escaldan las manos dándole golpecillos para que vaya cogiendo la forma de acuerdo así todo el rato y una vez que lo habéis realizado por la parte de atrás y le habéis dado la forma ya veis que no que no toco para nada a la plancha así que le doy muchísimo vapor para cogiendo ya la forma y una vez que hubiéramos cogido ya la forma que queremos le daríamos la vuelta a la prenda y ya le daríamos un poquito para asentar bien las formas los colores y todo volveríamos a dar golpe de vapor si suele ser a veces recomendable que sobre todo cuando hay ángulos enganchéis en la propia tabla con alfileres de acuerdo porque es una manera de bloquear mejor la prenda y además pues como me pasa a mí que se me cae no ahora la estoy apoyando con el cuerpo pero se cae veis entonces la prenda ya ha cogido una forma más planita y da el efecto de un trabajo un poquito más pulido